¿Cuánto le cuesta ir al baño? Le puede costar 3,800 pesos y 12 horas de que lo guarden si hace pis en donde no debe. Me va a alegrillo. Buenas tardes, bandita y orchera. ¿Cómo se extraña la clase de civismo? Es a donde nos enseñaban a ser un gran ciudadano, manteniendo el bienestar, pero sobre todo, respetando las leyes. Pero a esta damita valegrillo no le quedó claro, donde obviamente está evitando la cistitis. Ay, sí está bien fría la banqueta, pero más vale perder un amigo que perder una tripa, así que rapidito que aquí nada pasa. Benditos sean los consejos, menos mal que los sigues al pie de la letra. Ahora, caeréles con una multa de cerca de 3,800 varos, o prefieres de 3 a 24 horas en el botellón. Bueno, ya, ni tú ni yo, de 6 a 12 horas de trabajo comunitario. Antes muerta, qué sencilla, maná. O sea, uno viene de la chamba y a descansar. Sigan denunciando estos personajes, valegrillo. Ay, los vidrios. Entiendo que no trae chones y entiendo que trae como una cofia en la cabeza y anda con pantuflas. ¿Salió a hacer chis? Es innegable porque el charco se va armando. Bueno, si la pesca le cuesta 3,800 pesos o el arrestito a hacer trabajo comunitario o 12 horas de cárcel por orinones. ¡Guay, que te les da alegrillo! Después dicen, ¿por qué huele tan feo esta esquina? Pues porque pasa mucha gente puerca como esta. En fin.